Un gusto para mí recibir aquí por internet, que es lo nuevo ahora, por esta red tan interesante que es Lucero de Mediodía Multimedios y que a mí me da una alegría el poder estar a la vanguardia de lo que hoy por hoy está habiendo nuestra juventud, nuestra gente, la gente mayor y todos y sobre todo tener como siempre buenas noticias. Cuando alguien me llama por teléfono siempre le digo, recibo solo buenas noticias y obviamente nosotros nos estamos dedicando a dar unas buenas noticias y una de ellas es este entrevista tan importante para mí y para todos los que nos escuchan de un hombre comprometido, de un buen hombre, de una familia extraordinaria que ha sido para mí desde siempre, quiero mucho a su papá, a sus hermanas bueno, es un queretano de esos de tradición, de abulengo y hoy me da un gusto enorme hablar con él porque yo creo que hoy que estamos tan complicados de muchas cosas, tenemos que saber un poquito más de cómo protegernos y de cómo saber qué filmar, qué no filmar, qué hacer, qué no hacer y bueno, vamos a dar inicio a una serie de programas que van a ir para ayudarte a ti si tienes algún comentario que hacer, alguna pregunta, alguna preocupación o si conoces de algún caso que te esté preocupando, adícanos, llámalos por teléfono para que podamos invitarte con él y podamos saber de tu asunto y que él te pueda de alguna manera dar una opinión ¿Cómo estás licenciado? Bien Lucerito, muchas gracias y muchas gracias por la invitación muchas gracias por tus palabras pues no es gracias, hay cuales que se ganan en la vida y ya se ganó hay lugares que ya están ahí, corazón, ya están ahí y dígate que yo creo que el poder saber que hay gente tan honesta, tan recta como tú en una notaría, híjole, yo creo que es una bendición hoy por hoy que lo poquito que tiene uno, su patrimonio dices, híjole, cómo lo aseguro, cómo lo debo, quién debo de dejarlo y tantos temas que hay en las notarías pero antes de eso yo quisiera que me platicaras un poquito de ti, ¿te parece? Sí, claro, claro ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió mi hijo? Mira Lucerito, yo estudié en el Salesiano, yo soy del Salesiano ¿De qué época fuiste? Mi marido estudió en el Salesiano, pero era maravilloso Bueno, además es que había tres escuelas prácticamente particulares ¿Sí, verdad? El Salesiano, el San Javier y el Fray Luis que yo me acuerdo de lo que había, de lo que yo me acuerdo de niño era estar en el Salesiano, después estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro estudié Ingeniería Civil, estudié después la carrera de Leyes ¿Y qué dijiste? No quiero ser ingeniero, ahora me voy Fíjate que me ha gustado mucho la ingeniería, me gusta mucho en la familia nos hemos dedicado a terminarle un poquito la construcción pero la formación que hemos tenido, la familia siempre ha sido desde mi abuelo que fue filósofo queretano, Antonio Pérez de San José, de quien tengo gratísimos recuerdos y grandes experiencias de platicar con él De ahí viene el tema de las leyes Detente ahí tantito, porque yo creo que él fue para todos los queretanos bueno, un ejemplo de vida, y yo lo recuerdo con muchísimo cariño mi esposo era abogado, mi suegro era abogado, mi suegro fue procurador aquí en Querétaro entonces tuvieron con tu abuelo mucho que ver y de ahí viene pues esta dinastía tan interesante Sí, una formación en la carrera de leyes, varios de mis hermanos también están formados en la carrera de leyes y bueno, después participando en la ingeniería de leyes estudié una especialidad de administración pública y especialidad de derecho notario nos dedicamos un poquito a las dos cosas pero casi el 100% del tiempo lo tenemos dedicado a la notaria Es interesante ver cómo te has preparado y sobre todo que puedes tener un bostejo muy amplio de lo que es la abogacía y aparte lo que es ahora el ser notario porque yo creo que esto nos lleva a que la gente muchas veces no sabemos qué podemos, pues no sé, asegurar cómo podemos dejar lo que queremos sin embargo, tú te dices, me dije tú que te fuiste ya como notario pero quiero saber un poquito de con quién te casaste y un poquito de tu vida, de tus hijos, por favor Sí, con mucho gusto Mira, yo estoy casado con Lucero Rodalcan Palacios y tengo cuatro hijos además le mandamos un saludo extraordinario mujer, tuve una grandísima fortuna de encontrármela en el camino y casarme con ella tengo cuatro hijos, Lucero, María, Francisco y María Paula Te voy a contar algo que tú no sabes y esto es lo que Lucero tampoco lo sabe cuando tenía a mi esposo 35 años le dio un infarto íbamos a la Ciudad de México a la que era mi suegro que iba a cancerología y entonces en el camino de regreso le dio un infarto nosotros tuvimos, no sabía lo que de infarto, total tuvimos que, le hicimos muchas cosas, total llegó la ambulancia y una ambulancia especial lo llevó al hospital Ángeles con el doctor Hanban y ahí estaba Toyola y había tenido un problema y déjame que te platico no, me acuerdo no era él era un hermano o una persona de ustedes que tuvo un problema ya me acordé bien porque Toño fue en otra situación quiero que sepas que su familia no lo arca yo estaba devastada llegando a Javier ahí le dieron dos infartos más tenía 35 años y que ellos quisieron para que me lo arca me hicieron favor de darme abrigo en el cuarto porque estaba entera que les iba alguien de ellos y me hicieron favor de dejarme bañar en su cuarto ellos saltearon un cuarto aparte ahí entonces si no hubiera sido por ellos yo hubiera estado muy devastada porque estaba solita tenía un bebé un hijo muy chiquito de meses yo que lo había dejado aquí y estuve ahí casi 15 días y los 15 días ellos me dieron su mano así es que dile por favor a tu esposa que yo estoy muy agradecida con todo el barco y partimos de ahí imagínate y fue lo que te digo de la familia lo arca para eso ¿verdad? entonces a ver te casas con ella y tienes cuatro hijos tengo cuatro hijos a ver de ahí ya empezaste ya fue antes de tu carrera ¿cómo fue? sí bueno yo me caso en el 98 terminando a dos o tres años de haber acabado la carrera de ingeniería civil y después fíjate que uno se queda ya cuando uno trae esa formación ya yo creo que en el destino ya está escrito lo que te va a pasar lo que va a ser y bueno me decidí a ingresar de 30 años yo tenía 30 años cuando ingreso a la facultad de Derecho y empiezo yo incluso ya todos mis compañeros eran mucho 12 años 3 años menores que yo porque habías hecho una carrera antes ya ya tenía una carrera y una especialidad y una maestría antes de ir a la facultad y bueno fue una formación muy bonita es una los que somos de que le hemos tenido la fortuna de ser formados en la UAC sabemos que es una una universidad que aparte de lo académico es muy formativo en lo social y en lo moral y bueno muy orgulloso de ser egresado de San Juan y bueno aquí yo la idea con todo mi corazón es que le demos la apertura a esos programas que tú vas a tener con nosotros que invites a la gente a poder darnos sus temas sus cosas para que tú puedas orientar sobre todo a la gente una orientación por decirte cuando tú haces una escritura hay un talado de dominio y hay otra cosa después mucha gente como en mi caso que te conté me queda en el talado de dominio y no dice lo demás entonces yo como yo mucha gente puede y necesita una orientación de cómo seguir de cómo todo esto pues puedes invitar a la gente claro mira primero que nada sí invitar a las personas a que antes de que vayan a firmar algo relacionado a su patrimonio sea un poder sea un contrato privado sea una sesión de derechos vayan a asesorarse con un notario es importante esa asesoría en lo particular en la notaria número 2 estamos ubicados en Constituyente 104 Oriente en frente a la ciudad de la Universidad de Contemor no te preocupes lo absorbemos que vayan ahí en la asesoría es gratuita la asesoría es gratuita porque es muy importante que no pongan en riesgo el patrimonio que tanto trabajo les ha costado tantos años y que bueno que por un error por alguna cosa haya alguna persona que se quiera pasarle viva igual les haga pasar un mal rato y otra cosa muy importante hay alguna página algo que nos podamos poner contigo los teléfonos de la notaría es 216-6835 y 215-3975 estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 2 y 5 a 8 el viernes si es horario y horario nada más pero bueno cualquier cosa cualquier asesoría les repito es gratuita no se cubre nada asesórense para que no vayan a equivocarse o les vayan a sorprender en un tema que es patrimonial y que es realmente de lo más sensible y sentido que tiene la sociedad pues bueno Francisco Pérez Rojas un hombre de nuestro tiempo un hombre que preocupado por lo que ocurre en todas partes en el país sobre todo más que lo que ocurre lo que quiere que ocurra que estamos en armonía que estemos bien que nos unamos de la mano para poder salir adelante creo yo que es importante conocer a una persona como él y le agradezco mucho a él que es todo el día de hoy pues estrenando esto que ha sido una ilusión de toda una vida mía uno que imagina que las redes sociales vinieran a a consolidar el hecho de estar yo tantos años ya casi 30 años en los medios de comunicación y que bueno benditos a Dios estamos ahora con esta red por internet canal de radio y televisión muchísimas gracias gracias Panchito gracias a ti los benditos y te quiero felicitar por este nuevo proyecto que emprendes felicitarte y reconocerte porque eres una mujer queretana de mucho trabajo de mucho esfuerzo en toda su vida yo estoy seguro que te va a ir muy bien y como tú felicitar a todas las mujeres que se van abriendo paso día con día con la cultura del esfuerzo y del trabajo que Dios te bendiga gracias muchas gracias